¿Merecerá la pena utilizar las PlayStation VR 2 con nuestro ordenador? ¿Tendremos la potencia suficiente para mover a la bestia blanca? ¿Merecerá la pena gastarse 60 euros en esta cosa, a la cual le faltan cosas precisamente? Pues hoy en este vídeo os voy a contar todo lo que opino de Sony, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, qué es lo que le falta y mil cosas más. Y no, lo siento, yo no soy fanboy de ninguna marca y mucho menos de Sony. Así que vamos a hablar sin tapujos y os voy a decir la verdad. O por lo menos lo que yo opino, que ya después cada uno que opine lo que quiera. Pero como siempre lo vamos a ver justo después del mensaje de nuestro sponsor. ¿Sabéis cuál es de las mejores cosas que he cambiado y hecho dentro de mi setup? Es la de colocar una mesa elevable. Y ahora que mi padre se ha jubilado, pues le he montado un setup similar. Hemos montado la FlexiSpot EC5 Pro. Tiene dos motores, uno en cada pata, súper silencioso. Permite ajustar la altura entre los 60 y los 125 centímetros de altura. Y por si te pareciera poco, puedes elegir el ancho ya que es totalmente flexible. Desde los 110 centímetros hasta los 170, lo cual te daría una mesa increíblemente grande. Por supuesto, podrás elegir las maderas dentro de la propia configuración de la mesa. Al cual tendrás que añadirle un teclado que te permite tres opciones para poder dejar predefinida la altura a la que quieres trabajar. Y una pantalla que te va a decir exactamente los centímetros a la cual lo estás colocando. Es capaz de elevar hasta 100 kilogramos. Y además la robustez, pues te lo puedes imaginar. Son patas de acero con motores, lo cual te va a dar una estabilidad brutal dentro de la mesa. Para mí, sin duda alguna, FlexiSpot es de las mejores marcas que podemos encontrar en este ámbito. Y además nos ofrece 5 años de garantía, lo cual no está nada mal. Mi padre ha quedado súper contento con su mesa nueva. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que ya sabéis, si queréis echarle un vistazo, os dejo los enlaces en el cajón de información junto con un código descuento para que lo compréis. Así que nada, continuemos con el vídeo, que está el tema que te quema. Y comenzamos con el vídeo de las PlayStation VR 2 para conectarlas a PC y poder utilizar PC VR. Y poder jugar a ese ansiado Half-Life Alyx que todos los usuarios de PlayStation VR 2 y PlayStation 5 han querido desde el principio. ¿Va a merecer la pena? ¿Vamos a poder utilizar estas gafas dentro del potencial de nuestra computadora? Bueno, ya no sé ya ni cómo te lo han hecho. Os aviso, voy a intentar desglosarlo absolutamente todo, así que por favor prestar atención a cada una de mis palabras. Que después no quiero ver al típico fanboy ofendidito en los mensajes. Aquí venimos a hablar de realidad virtual y me da igual exactamente qué marca lo haya sacado. El vídeo se va a dividir en tres partes. La primera, la experiencia de uso de las PlayStation VR 2 con PC y con el cacharro este que se acaban de inventar. La segunda, os voy a decir cuál es la comparación después de probarlo con las Quest 3. Y por último vamos a tener las conclusiones, es decir, lo que ya realmente digo si merece o no merece la pena. Así que agarrad los machos que comenzamos. Lo primero y antes que nada vamos a empezar por la experiencia de instalación, ver si realmente esto es complicado y la verdad sinceramente no lo es. Simplemente tienes que conectar una alimentación, el cable USB 3.0 al ordenador y un DisplayPort, el cual no te incluyen. Una vez que hayas hecho eso, te vas a Steam, instalas el complemento de PlayStation VR 2, lo ejecutas, se instala el driver y listo. Ya está todo funcionando. Ejecutas Steam VR y a funcionar. Dentro de Steam VR vamos a tener diferentes opciones dentro de lo que sería el panel de parámetros o de configuración del sistema. Vamos a poder alternar entre los 90 y los 120 Hz. Vamos a poder activar el suavizado de movimiento. Sobre todo no va a hacer falta si no tenemos un PC lo suficientemente potente. Vamos a poder manejar la resolución de renderizado, que por regla general, si es la primera vez que tienes un visor conectado al ordenador, te va a salir en automático. No lo pongas en automático, ponlo en manual y ponlo al 100%. Para que os hagáis una idea, la resolución al 100% dentro de Steam VR es de 3400 x 3468, lo cual es una locura. Y además, en la propia barra de Steam VR vas a tener un iconito, que es la aplicación de PlayStation VR 2, que te va a permitir manejar el brillo, manejar la vibración de los mandos y algunos ajustes básicos para lo que sería la creación de la zona. Comentar que el pass-through sigue siendo funcional, con lo cual si pulsas el botón se va a ver en blanco y negro con un 3D estereoscópico, que te va a permitir encontrar los mandos o hacer cualquier cosa. Y que en principio, el reconocimiento del área ha funcionado sin problemas, al más puro estilo Quest o básicamente como lo podemos hacer en PlayStation VR 2 conectada a las PlayStation 5, pero de forma manual. Es decir, no hay un sistema que te va a ir escaneando la zona, tienes que dibujarla. Así que sinceramente, la verdad, todo muy sencillo y muy fácil de poner. Pero obviamente, como siempre, no todo es bonito. Hay gente que está teniendo 1500 problemas con todo el tema del Bluetooth, porque sí, resulta que las PlayStation VR 2 no tienen Bluetooth y la cajita dichosa de Dios tampoco lo tiene, lo cual es un problema. ¿Qué ocurre? Que la gente se está dedicando a comprar adaptadores Bluetooth de estos baratos económicos y no están funcionando correctamente, con lo cual los controladores no van, básica y llanamente, es que no hay otra. Que digo yo, que ya que te están haciendo conectar un cacharro directamente al ordenador con un USB 3.0, que qué les hubiera costado incluir aquí un adaptador Bluetooth dentro de la propia electrónica. Y además 100% compatible con sus propios dispositivos, lo cual evitaría 1500 problemas. Pues no, ellos te cobran 60 euros por simplemente poder conectar ahí las PlayStation VR 2 con el Virtual Link, que es el cable que se desarrolló y que nunca llegó a salir a la luz y que ahora PlayStation ha decidido utilizar. Por cierto, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, no funciona todo el tema de sistemas ápticos, es decir, ni en los controladores ni en el casco. Los controladores sí que es verdad que vibran, pero no tienen tampoco los gatillos resistivos. Y ojo, tampoco funciona el seguimiento ocular, con lo cual se nos queda un visor de realidad virtual para el ordenador bastante llano. Pero realmente después de esta cal y arena que nos da Sony, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué podemos esperar dentro de PlayStation VR 2 y poder conectarlas al ordenador? Yo particularmente tengo que deciros que no he tenido ningún problema con el Bluetooth. El que viene con mi ordenador, que viene integrado en la placa base, funciona sin ningún problema. Además tengo una antena bastante potente, lo cual me permite jugar lo máximo alejado que puedo gracias o debido al cable que trae la PlayStation VR 2. Así que para mi gusto el tracking es bastante sólido, tanto en el visor como con los controladores. No he tenido ningún problema. Es de agradecer que ese cable que trae la PlayStation VR 2, que es extremadamente fino porque es Virtual Link, es una tecnología que se desarrolló en conjunto con otros fabricantes y que nunca llegó a ver la luz, hace que todo vaya a través de un cable USB tipo C y que funcione a las mil maravillas. Ahí pasa el vídeo, pasa el audio, pasa la alimentación, pasa todo y se nota bastante la calidad. Y por supuesto prácticamente no molesta porque es bastante finito y muy maleable. Y sin duda alguna una de las cosas más interesantes que hace que este dispositivo se pueda conectar al PC para muchos usuarios es que tiene una pantalla OLED y que gracias a esa pantalla OLED vamos a tener negros muy profundos y unos colores muy vivos. Y lo cierto es que cumple con creces. La sensación es simplemente brutal porque se ven unos colores impresionantes y sobre todo lo más guapo es cuando estás a oscuras. Ahora que estoy jugando mucho al Eurotrack Simulator 2, en pantalla sobre todo nocturnas es una verdadera maravilla. Parece realmente que estás ahí en la carretera. Así que sin duda alguna esto es algo realmente positivo. En definitiva podemos decir que tanto la experiencia de instalación como todo está muy bien. Pero por mi parte lo único que podría añadir es que Sony te podría haber añadido aquí el cable DisplayPort, que yo no creo que le vaya a costar muy caro y te hubieras usado todo un dinerito después de tener que comprarlo aparte. Y sobre todo el tema del Bluetooth porque así hubiera simplificado la instalación y no tendría a la gente mareándose preguntando cuál es el adaptador Bluetooth que funciona porque no todos funcionan. Pero bueno, una vez solventado todos estos problemas, el dispositivo funciona estupendamente bien, pero eso sí, necesitas una tarjeta gráfica del copón. Yo con la 3080 me las veo y me las deseo. Con eso os lo digo todo. Hay juegos que funcionan muy bien y hay otros que es que realmente no se pueden ni aprovechar. Y esto pues volvemos un poquito a todo el tema que ocurrió ya con resoluciones tan altas como por ejemplo tenían las HP RDG2. O tienes una tarjeta gráfica realmente potente de última generación, hablo por encima de una 3080, para poder aprovechar absolutamente todos los juegos. O vas a tener que empezar a jugar con los ajustes para poder optimizarlo lo máximo posible y poder utilizarlo porque si no, no va a haber manera. Y es que esas son uno de los principales peros que tiene este dispositivo, junto con todo lo demás, que hay bastantes. Lo primero, nos encontramos con lentes Fresnel, lo cual ya sabemos que tiene muy poco punto dulce. No es nada comparable con otros dispositivos ya que hay en el mercado. Seguimos con el Glare, algo que realmente existe ahí por el tipo de lente que se utiliza. Sí que es verdad que tiene un tratamiento especial y no se nota tanto como en otros dispositivos con el mismo tipo de lentes, pero obviamente está ahí y molesta. Nos encontramos con un problema de batería de los controladores. Estas baterías solamente son capaces de aguantar unas 4 o 5 horas de uso continuo. Si bien es cierto que a lo mejor no te pegas tanto tiempo jugando, pues la verdad es que hay gente que sí que lo hace. Pero sin duda alguna, donde realmente están casi todos los problemas, o por lo menos los que a mí más me importan, es justo donde también están sus ventajas, y es en la pantalla. ¿Por qué? Porque lo primero que nos encontramos con un Mura que es de verdad, os lo juro, es que para mí eso de tener esa arenilla constantemente ahí sangrándote los ojos es algo extremadamente molesto. Es cierto que en determinados juegos se te olvida y no la ves, pero hay otros que es que es criminal. Tenemos un ghosting más que evidente. Estamos ante una pantalla OLED con un brillo muy alto y es normal que cuando gires la cabeza se vea un pequeño ghosting de las imágenes. Ese emborronamiento de la imagen pues hace que luzca un poquito menos. Además no tenemos HDR activado, eso solamente se queda cuando lo conectas a las PlayStation 5. Así que bueno, tenemos ahí un pequeño handicap que bueno, que es más que palpable, es decir, lo ves de primeras. Y por último, y yo creo que también muy importante, es esa malla que tienen las pantallas que lo que hacen es difuminar el SDE. Esto es algo que ya hacía muchos años que no se habla de él porque con las altas resoluciones pues no es tan necesario. Pero Sony se ha emperrado en meterlo incluso en este dispositivo. Cuando se meten filtros de suavizado de SDE o del espacio que hay entre los píxeles, lo que consigues es emborronar la imagen. Esto ya lo hemos visto con otros dispositivos, véase Valve Index o incluso Samsung Odyssey Plus, las cuales eran una total aberración bajo mi punto de vista. La gente que podemos ver nítido cuando vemos algo turbio porque no somos capaces de enfocarlo bien pues nos da un poquito de toque. Y a mí particularmente me lo da. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto lo puedes salvaguardar más o menos si le empiezas a meter mucha resolución. Pero si ya os digo que con el 100% de resolución nos vamos a 3400 x 3468, imaginaos si le meto un 150%. Nos vamos a más de 4000 de resolución, lo cual es viable totalmente con una 3080. En resumidas cuentas podemos decir que es un visor como cualquiera de PC con una alta resolución, con un panel OLED que tiene unos colores y unos negros impresionantes, pero el cual tiene sus pequeños hándicaps igual que cualquier otro visor de red virtual. Porque no es el único problema que hay en estos dispositivos, hay en todos. Y ahora llegamos a la segunda parte del vídeo, en la cual vamos a hacer una comparativa con las Quest 3 así muy por encima. Y lo vamos a hacer en igualdad de condiciones, es decir, ambas conectadas al PC. Con la única diferencia de que Quest 3 lo vamos a hacer mediante conexión inalámbrica y que aquí vamos a utilizar el cable virtual link que trae el dispositivo. Para mi gusto, Quest 3 gana. Teniendo un buen router, teniendo una buena conexión, teniendo una buena configuración, teniendo todo en condiciones, Quest 3 está a otro nivel. Es muy, 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 muy superior a PlayStation VR 2. Tanto en claridad de lente, como en la nitidez, como en el factor forma, como en absolutamente todo. De hecho, la resolución que se ve a través de las Quest 3 es mucho mejor, básicamente porque no tenemos ese filtro anti-SD. Y por supuesto, no dependemos de un cable. Aún así, si quieres, se lo puedes poner y tener una calidad muy superior a lo que tenemos por Wi-Fi. Pero es que si te parece poco, encima de más, también tenemos unos controladores que son mucho más ergonómicos. Pero es que además la batería le dura prácticamente infinito. Le pones una pila y eso dura la vida. Y por supuesto, no tenemos ni el Mura, ni tenemos el suavizado anti-SD, ni además que tenemos un mejor pass-through. Vaya, tú vas a saber, es que, claro, evidentemente, a todo color. Así que en términos generales, podemos decir que Quest 3 gana. Y dejado dicho esto, pues nos vamos con la tercera parte, las conclusiones. Si PlayStation VR 2 conectado al PC llevara todo el tema de los ápticos activados, sobre todo el del visor, que es una cosa que a mí me encanta. Si tuviera los gatillos resistivos, que hacen que tenga todo mucho más sentido. Y además, pudiéramos utilizar el seguimiento ocular, tendríamos un visor bastante más redondo. Y sobre todo con algunas peculiaridades que le hacen único y que no se podrían comparar con otro del mercado. Pero es que esas opciones no están activas. Así que es un pequeño problema a la hora de evaluar un visor que básicamente cumple, que funciona muy bien, que no tiene prácticamente problemas, pero que, bueno, pues que hay otras cosas mejores en el mercado. Lo que sí que tengo una cosa muy clara. Si tú tienes unas PlayStation VR 2, porque ya te las has comprado, porque las tienes conectadas a tu PlayStation 5. Además, tienes un buen ordenador para poder mover con soltura todo el tema de realidad virtual. Sin duda alguna, no te merece la pena comprarte otro visor de realidad virtual. Cómprate el adaptador por 59,99 y además cómprate un adaptador Bluetooth que sea compatible. Y con eso vas a tener un visor totalmente funcional que se ve de lujo, pero que falla en algunas cosas básicas. Pero que esto no es algo nuevo, lleva así desde hace ya bastante tiempo. Desde que hice la review de la PlayStation VR 2 os podéis fijar que dije exactamente lo mismo. Y más ahora que lo puedo comparar directamente con el PC, con mi mismo PC. Es que ya ahí sí que no hay lugar a dudas. Pero es obvio que si ya tienes todo, pues ¿para qué te vas a comprar otro visor? Es que no es necesario. Y vas a disfrutar de la realidad virtual, vas a disfrutar de Half-Life con unos colores increíbles, o incluso de simulación y demás historias. Yo mismo lo he estado utilizando y no he tenido ningún problema. Obviamente, pues no se ve como a mí me gustaría, pero es que es más que suficiente. Eso sí, si no tienes unas PlayStation VR 2 o estabas pensando en comprártelas para utilizarla con el PC, pues sinceramente creo que hay mejores opciones a día de hoy que te van a garantizar una experiencia un poquito mejor. No estamos diciendo que tampoco vaya a ser un cambio súper radical, pero sí que es verdad que es superior. Simplemente con tener unas Quest 3 con esas lentes Pancake ya hace que el resto de los dispositivos se vean un poco más antiguos. Es que estamos hablando de una nueva generación de lentes que hacen que todo se vea con mucha más nitidez, que hace que todo se vea con menos glare y que hace que todo se vea con mucha más definición. Y eso, sinceramente, a mí particularmente me gusta. Así que la familia, habrá que esperar a que le pegan un hachazo de precio como han hecho en Estados Unidos y en Inglaterra, que le han bajado 200 pavos y a lo mejor ahí ya se puede ver como algo un poquito más interesante, sobre todo para la gente que quiere conectar un dispositivo directamente a la tarjeta gráfica. Quiere evitar problemas de routers y demás historias que al final con Quest 3, si lo vas a hacer, te vas a tener que gastar un poquito más de dinero, tanto en el sistema Strap, la batería, el Wi-Fi y demás historias. Con esto pues lo tendrías un poquito más integrado todo y de serie. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y recordad que os dejo por aquí el Patreon, donde ya os di unas primeras impresiones de todo esto, por si queréis echarlo y así vamos a ir haciendo contenido exclusivo para la gente de Patreon. Y también tenéis el último vídeo de noticias para que le echéis un vistazo, porque está el tema que te quema. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, anda, ¡hasta la próxima!